La verdad que cuando me toca dar este tipo de informaciones el corazón se me quiere salir y es que el país, el merengue, el arco iris, los colores del merengue se han neutralizado. Los colores que lleva ahora mismo son gris, blanco y negro por el fallecimiento del rey del merengue, José Hito Mateo, quien falleció a las 11 y 45 de la mañana. El merenguero José Hito Mateo, quien tenía varios días ingresado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas a causa de leucemia. Tenía 98 años. La información la dio a conocer al Caribe su hijo José Hito Mateo Jr., quien adelantó que los restos serán expuestos en la funeraria Blandino, aunque no especificó la localización. ¡Wow! ¡Qué triste esta noticia! Como decía, el merengue está de luto. Estos ritmos tan contagiosos que nos brindó José Hito Mateo, ahora mismo están sonando los aires, pero en el corazón de nosotros hay un silencio, un silencio de recogimiento por esta gran, por esta pérdida para nosotros dominicanos, un símbolo de nuestra cultura, un símbolo de nuestro merengue, un sol que iluminaba los corazones de todo el que tenía la oportunidad de disfrutar de su música, de su dinamismo, de su entrega en cada escenario. Ya le comentaba a alguien que estamos pasando a otro orden, donde ya muchas figuras importantes del merengue, pues no estarán con nosotros. Sin embargo, esta nueva generación tiene el compromiso de imitar esas cosas buenas, esos ritmos cargados de alegría que brindaban estos grandes artistas. El deseo de José Hito Mateo era que, bueno, luego de fallecer, sus restos fueran llevados a su casa, luego de estar en el funeral, para entonces que allí le tocaran sus músicos. Esta era la forma en que él quería que se hiciera su despedida y se va a realizar de esta manera, luego de ser velado en la funeraria Blandino, sus restos serán trasladados a su casa, a su residencia, donde allí le darán el último adiós, los músicos que estuvieron acompañándolo por muchos años y estarán, pues, brindándole ese homenaje, brindándole un último adiós como él se lo merecía. Yo tuve la oportunidad de conocer a José Hito Mateo y de verdad que admiraba muchísimo esa forma de él, a pesar de tener una edad avanzada, mantener siempre la alegría, el dinamismo, buenos consejos para los jóvenes, de estrechar una mano, de brindar una sonrisa, y a través de su mirada compartir luz. La verdad que así lo vamos a recordar, un José Hito Mateo entretenido, un José Hito Mateo que brindó crecimiento al merengue. Creo que ahora mismo el título del merengue está sufriendo, está sufriendo una pausa, porque sin dudas algunas toda la historia comenzó con él, toda la historia avanzó con él, con su ímpetu, con su alegría, con todo lo que él sabía hacer con el alma y el corazón. Un hombre que amaba, que amaba la cultura de todos nosotros dominicanos, y debemos de quedarnos con eso nosotros como jóvenes, imitar ese gran ejemplo, ese gran esmero de mantener la cultura en el corazón, de posicionar el merengue estándares internacionales. Así que sin dudas, brindamos un adiós a José Hito Mateo. Sin embargo, los recuerdos estarán vivos en nuestro corazón, estarán cargados en nuestra memoria de lo que él fue. Miren ahí, ese era el sencillo, alegre, contento, dinámico, con su sombrero simbolizando estar orgulloso de ser dominicano, con ese color tan nativo de aquí del país, y sobre todo con esa armonía que lo hacía apoderarse de todos los escenarios, que lo hacía único y especial. Y José Hito Mateo así se quedará en nuestro corazón por siempre y en nuestra memoria. Y nosotros como jóvenes así vamos a quedarnos con esa herencia de él, con esa cultura, con amar lo nuestro. Un adiós a José Hito Mateo. Un adiós a José Hito Mateo. Un adiós a José Hito Mateo. Un adiós a José Mateo.